Estuvimos este sábado en un acto muy importante que organizaron los autoconvocados del Valle del Conlara, que son más de 300 docentes, nos invitaron a todos los sectores gremiales, lamentablemente los únicos que tuvimos presentes fuimos nosotros. Nosotros estamos convencidos de que la única manera de evitar y de frenar la cantidad de atropellos que estamos sufriendo es que hagamos un frente docente, porque son, más allá de las diferencias que sí existen, tenemos problemáticas en común y que son terribles, ¿no? ¿Qué están reclamando concretamente en Villa Mercedes, en el Valle del Conlara? Bueno, el tema de, y también estamos presentes aquí por esto, el tema de las inconstitucionalidades planteadas por el tema del absolutamente mal pago de los salarios docentes, ¿no? Hay dos pedidos de inconstitucionalidad presentados desde ASDE, hay uno presentado desde SADOP, y bueno, por lo menos los de ASDE se mueven poco y nada, están en el lenguaje, en el léxico judicial, sería chicaneando, ¿no? Nosotros entendemos que están chicaneando los expedientes, están exigiendo que probemos que vos sos vos, que ASDE, ASDE, que sin embargo hemos presentado un poder con un escribano que debiera ser más que suficiente, no es suficiente, siguen frenando los expedientes, nosotros acompañamos a los judiciales más allá de que son trabajadores, porque también le estamos reclamando al Superior Tribunal que se expida sobre el tema de los salarios docentes, es un verdadero robo, es inconstitucional, sin ninguna duda la manera en que se está pagando, acá no hay igual remuneración por igual tarea, las horas a medida que se acrecientan van disminuyendo su valor, la distancia del docente, el domicilio del docente es un mérito, único lugar en el mundo donde el lugar donde vivís constituye un mérito, y no una circunstancia socioeconómica, entonces a los docentes les dan los cargos o los titularizan o no, según donde vivan, porque se han inventado un decreto que habla de una distancia de 15 kilómetros para que puedan tomar un cargo.